Hola bienvenidos, esto es Pasa como sucede, Noticias Tunes Y hoy tenaremos las noticias más importantes de la animación en este año que ha empezado muy fuerte Bienvenidos Bueno, te comento que esta semana a través de las redes sociales de HBO Max Y también el anuncio más importante es que llegará a Latinoamérica Las personas que estén suscritas a HBO Go, cambian a HBO Max Y no se le hará ningún costo extra por el cambio Les comento que esta semana a través de las redes sociales de HBO Max Una de las series anunciadas es Vilma Es una precuela antes de encontrarse con los chicos de Misterio a la Orden Va a ser un poco más adulto, va a tener 10 episodios y se va a transmitir a través de HBO Max También Closen... Bueno, dejo aquí el nombre para que ustedes tengan una referencia Renueva para una segunda temporada y esperemos que otra vez se haya comprado la parte de distribución en Netflix Pero pues ya sabemos que llegará a Latinoamérica en junio Entonces pues, lo verán a través de esta plataforma Contará con nuevos episodios y ha dicho uno de los productores de esta serie Que está muy contento que se haya renomado esta serie Otra de las series anunciadas es Disparate en Marte Es una historia original en la cual se cuenta la historia de un astronauta O de un chico que vive en una universidad en Marte Que va a vivir ciertas disparates, ciertas cosas en este mundo de Marte Otra de las series es Hello Paul Que va a poder el músico Salomon Mann Que nos contará la historia de un gato que es un músico milenia Que vive con un ratón algo histérico Y un tercer personaje que vive con ellos Hoy es la historia de un hombre de 30 años que recién cumplidos Y va a vivir la vida de un adulto Todo lo que tiene que saber sobre esto Y también poder conseguir su sueño de ser un artista Consalado pues para su edad Un coming by el Es la historia de unos robots que por accidente matan a sus sueños Y ahora se tienen que pasar por humanos Y vivirán historias superamente extrañas Veado por Brendan y Greg Estos hombres crearon esta serie Y esperamos que en la plataforma sea popular Porque como están explotando mucho el área de animación Esperamos que esta serie sea algo muy interesante Portada es la historia de un dibujante de cómics Que se empezara a envolver en cosas de espionaje Un thriller muy emocionante Y cada una de estas nuevas series pues llegará a través de la plataforma de HBO Max ¿Quién se imaginaría que un juego de mesa llegaría a tener una serie animada? No es la primera vez que pasa En 1985 a través del director John Leaning O Leaning Llegó a las salas de cine Ahora tendrá una nueva adaptación a animación Y esto llegará a través de Fox Entertainment A1 Que serán los productores ejecutivos y creadores de esta serie Sabemos que Fox Entertainment pues es algo que es de Disney No sé en qué formato llegará O por dónde llegará Pero están los nuevos pendientes de esta serie Que al tratar de ser un juego de mesa Que puede tener diferentes variedades de asesinos y de misterios Pues será algo interesante A través del Twitter oficial de Paramount Picture Llegó un video de la nueva película de Sony Que contará con la participación de Tails Y algunos otros personajes de Sony No se sabe absolutamente nada de la trama aún Pero llegará en abril de 2022 a los Estados Unidos Y próximamente aquí a Latinoamérica Toda no tiene fecha sino acá Están los dos muy pendientes del trailer Y de algún avance de esta película Aparte de la nueva película de Sony Llegará una animación que estará a cargo de Netflix Y de Will Brain Una compañía de Vancouver Tendrá 24 episodios y será apto para todo público Se estrenará el siguiente año Todavía no tenemos imágenes ni trailers Sobre estos personajes que llegarán a través de la plataforma de Netflix Pero estarán muy pendientes el siguiente año ¿Quién pensaría el concurso animado Ganador de 25 premios a través de diferentes festivales de animación? Tendría una miniserie Sí, esto será apoyado a través de una productora francesa Y la televisión francesa La historia de un tío llamado Regine Que tiene que cuidar a su sobrina de 11 años Que perdió a sus padres en un atentado La niña no se adapta muy bien a su tío Y a la forma de vivir de él Pero a través de los escenarios del teatro Y su mejor amigo Malcom Encontrarán la solución para tener una vida mucho mejor Y encontrar la felicidad que ella está buscando Y bueno, eso fue todo Eso fue Pasa con un C de Noticias Tune Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que aparecerán acá en pantalla Suscríbanse Y también recuerden activar la campanita Cada vez que subamos un nuevo video Estén pendientes Les dejo también una lista de reproducción a este costado De los videos anteriores o noticias anteriores De este canal Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa con un C de Noticias Tune ¡Suscríbete al canal!